Este es el libro más famoso escrito en lengua española después del Quijote. Hablemos de la rebelión de las masas. La rebelión de las masas es el libro más conocido de José Ortega y Gasset. Se comenzó a publicar en 1927 en forma de artículos en el diario El Sol y en el mismo año como libro. El título de la obra puede resultar engañoso pues el ensayo no trata sobre el levantamiento popular contra un sistema, sino con la aparición de El Hombre Masa, el cual, según el autor, es un ser humano ignorante, mediocre, conformista y espiritualmente insignificante. El Hombre Masa no piensa en nadie más que en sí mismo. Es como un niño mimado y preocupado por las apariencias sin darle importancia a las cosas esenciales de la vida y de Clara. El Hombre Masa, sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad y se niega a reconocer instancias superiores a él. El problema que intenta exponer el libro es que en aquella época este tipo de personas llamadas Hombres Masa estaban teniendo el control sobre el resto de la sociedad, lo que significaba el estancamiento social más lamentable de la historia. Precisamente por negarse a conocerla. El ser humano promedio de los años 20 negaba su historia y pensaba que había nacido de la nada, que nada lo precedía e intentaba borrar todo rastro de tradiciones o costumbres de la antigüedad, aunque éstas fueran valores que ayudaban a construir un mejor entorno social. La rebelión de las masas expone el triunfo de la vulgaridad por medio del Hombre Masa, que la impone por encima de cualquier otra cosa. El autor explica que esto se debe a que, al saber poco de cualquier tema, El Hombre Masa cree que lo sabe todo, por lo que jamás debate y mucho menos siente que no tenga razón, sino que impone sus opiniones las cuales son aplaudidas por otros hombres masa, dejando así fuera de la discusión a personas que realmente son especialistas en diferentes áreas. Al negar su pasado, el Hombre Masa está condenado a repetir su historia, puesto que no ha aprendido nada, no ha escuchado lo que la historia tiene que contar y lanza revoluciones sociales, políticas y culturales que no triunfarán porque no escucha y sentencia. Con el pasado no se lucha cuerpo a cuerpo, el porvenir lo vence porque se lo traga. Al pasado, si se le echa, vuelve, vuelve irremediablemente. El propósito del libro es advertir a la sociedad que si no paramos a los hombres masa y nos dejamos dominar por él, la sociedad occidental está condenada a una eterna vulgaridad, mediocridad y retraso. Ortega y Gasset intenta a través de su ensayo que las personas tomen cartas en el asunto y abran los ojos. La rebelión de las masas es uno de los libros de filosofía más polémicos debido a su politización. El ensayo nació a la par que el fascismo y comunismo en Europa, pero el texto siempre se ha asociado como una obra anticomunista exclusivamente, cuando el autor catalogaba de inútiles ambas formas de gobierno. Su mala fama también viene del rechazo de Ortega y Gasset hacia las revoluciones en general, pero no porque pensase que todo estaba bien, sino porque eran movimientos sin ningún rumbo ni plan a futuro. Eran revoluciones reaccionarias que terminaban en repetir lo mismo a lo que aniquilaban. En conclusión, La rebelión de las masas es un libro esencial para entender el pensamiento occidental actual, pues al igual que 1984 o Un mundo feliz, muchas de las predicciones que hizo Ortega y Gasset se cumplieron. En la actualidad, vivimos en un mundo dominado por el hombre masa. La cultura, el arte y el pensamiento no son del interés general, y la vanidad, las apariencias y la vulgaridad son elementos que imponen su existir en todo momento. Los seres humanos de la actualidad no sienten que tienen ninguna responsabilidad social ni individual. no tienen interés en cultivarse, en progresar ni en aprender. El hombre masa se ha convertido en una realidad y en el presente es el dominante del epicentro de la sociedad. Ahora ya sabes por qué.